Hola, hola, hola Hola, hola, ¿qué tal muchachos? Bienvenidos al programa DeporPlay de Radio Depor. Aquí se mata de risa mi compañero. Hola, ¿qué tal? Hola, Andrés. Me río porque siempre cuando arrancamos y bajas el volumen siento que dices, hola, 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 para poder tener la coordinación entre bajar el volumen y poder hablar. Ya, bueno, ya dije mi nombre, ¿no? Sí. Bueno, es el mismo de ayer igual. Este, ya, ¿qué vamos a hablar hoy día? Vamos a hablar del Mandaloriano o The Mandalorian, que es la primera serie exclusiva de Disney Plus que, bueno, lanzó Disney con la plataforma en Estados Unidos. La plataforma Disney Plus ya está disponible a partir de ayer, ¿no? Claro, en Estados Unidos, algunos países de Europa, tengo entendido. Sí. El Reino Unido ya venía hace varios semanas antes. Y Países Bajos también tuvo... Claro, Países Bajos fue el país de prueba. Fue el país de prueba. Entonces ya está disponible, en América Latina no, porque, bueno, siempre somos los últimos en enterarnos de las cosas. Pero he estado informándome acerca de cuándo llega y primero dijeron dos mil veinti... dos mil veintidós. Y era como que, uf, no, o sea, ni a patada, ya no llegamos, ya. Ya no llegamos. Entonces, este, bueno, como la recepción del, 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 de la aplicación ha sido muy bien recibida en los países, pues, y ya tiene, creo que, ¿cuánto te dije ayer? ¿14 millones? ¿10 millones? ¿De usuarios? Es una barbaridad. Y se cayó, creo, un total de lleno de noticias. Sí, sí, tuvo problemas de rendimiento durante los días de lanzamiento. Pues, han decidido que dos mil veintiuno va a ser la fe, va a ser el año donde se lance para América Latina. Demasiado lejos, ya. Bueno. Un año después, pues, ya ha pasado una... O sea, se habrá pirateado. Hay gente que lo ha visto por todo renta. Sí, seguramente. Es lo más probable. Bueno, ya. Entonces, vamos a hablar del Mandaloriano y qué novedades con esto, pero bueno. Bueno, qué referencias hay, qué tal es la trama y, bueno, que en verdad hemos descubierto que hay varias coincidencias con la saga original de Star Wars y, bueno, vamos a... Que tiene sentido porque Disney hace mucho ha estado peleando con Lucasfilm y, bueno, los que todavía defienden los derechos de Star Wars, qué es canon y qué no es canon. Porque, claro, ha estado como que muy... Ya muy tocado. Sí, ya muy tocada la saga. No solamente en películas, sino series, series animadas, videojuegos, que realmente ha vendido mucho muñequitos, inclusive juegos de mesa. O sea, es que muchas cosas cambiaban el canon, entre comillas, de la historia original. Entonces, Disney ha dicho, ya, miren, ¿saben qué? Vamos a agarrar ciertas cosas solamente... Solamente, o sea, las películas son canon. Eso no se puede tocar, ¿no? Rebels es canon y creo que poco más. O sea, son dos, tres cositas que simplemente... La guerra crónica también. Ajá. Long Wars, que solía cortando el Wars. Long Wars es canon. Entonces, después de eso, ya nada más. Todo lo demás, los videojuegos, estos no son canon. El de 64, no me acuerdo. Lo único que sí es canon es el último videojuego que lanzaron. Bueno, perdón, The Fallen Jedi, The Fallen Order, el videojuego que se va a lanzar, ese sí es canon dentro de la historia. Bueno, que intentan hacer algo similar a esta serie, que básicamente el videojuego se trata acerca de qué pasó después de la Orden 66, después de la película 3. Claro. Ya, y esta serie pues trata después de la... Es que no sé cómo decirlo. De la primera trilogía original, que viene a ser la segunda trilogía... A nivel cronológico. A nivel cronológico, ¿no? Ya, ahí explícalo tú, mente, tu floro. Y bueno, ya, ¿qué hay con Mandalorian? Pero bueno, a diferencia del videojuego, Mandalorian... Yo que pensé que Mandalorian tenía cierto parecido con Boba Fett, pero no, en verdad... No, no, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, solamente el casco. Y bueno, hay algunas comparaciones, pues bueno, que sí, que The Mandalorian empieza la trama siendo... Bueno, primero por el punto principal, Mandalorian, que es protagonizado por Pedro Pascal, quien hace Demando, que es un cazarrecompensas, y que bueno, se trata de ganarse la vida en un mundo ya pacificado. Entre comillas. Entre comillas, porque ya la película tiene lugar después de... después del episodio 13... El episodio 6. El episodio 6. Claro, que ya las fuerzas rebeldes, pues bueno, ya no son rebeldes, sino ya son... Es como que la nueva república. Claro, en la nueva república, las fuerzas del primer orden ya son, digamos, los nuevos rebeldes, o los... lo que se tratan de ponerse en contra. Que bueno, que es lo que vimos en la primera película de la nueva trilogía, ¿no? Sí, pero en la primera película de la nueva trilogía arrancamos ya de frente como que esta nueva orden era muy, muy poderosa. En este instante es cuando acaba de caer el imperio y se está creando esta nueva república y obviamente pues es mucho más abierta, en teoría menos autoritaria, entonces como que hay ciertos planetas, que esto es muy raro. O sea, los reinos son como planetas en Star Wars, entonces este planeta, estos planetas todavía no encuentran como una línea política, les dan como que libre albedrío y realmente pues la pobreza se extiende dentro de los mismos planetas. Claro, entonces lo que hace Mandalorian es, bueno, como no hay chamba en estos pueblos porque ya el imperio ya cayó y se sabe que, bueno, que el imperio sí negociaba con este tipo de traficantes y todo lo que sea. Y bueno, Mandalorian se va a los extremos del universo, ya va a planetas cada vez más lejanos para recibir dinero, bueno, dinero y poder hacer sus trabajos. Y ocurre que en tantas misiones, pues bueno, se topa con un misterioso, este, bueno, creo que es muy tarde para advertir, ¿no? Que estamos hablando del primer capítulo y harto spoiler de aquí para adelante. Bueno, pero es lo que ocurre en los primeros diez minutos, de hecho es lo que se ven los trailers. Sí, exactamente. Este, y bueno, y ocurre que lo mandan de misión, un tipo pide sus servicios, un tipo muy misterioso, pide los servicios del Mandaloriano y bueno, lo mandan a cubrir esta misión. Y ocurre que en la misión se topa con otro cazarrecompensas que es el IG-11 caracterizado por Taika Waititi, el director de Thor. El director de Thor, sí. ¿Algo hiciste? Disculpa. No, que no, no, iba a continuar con la historia. Que básicamente los dos se dan cuenta de que, pucha, tenemos la misma misión, pero los dos siguen siendo retratados como los malos de la película, ¿no? Y luego, pues lo que quiere hacer esta serie es no tenerlo siempre como un villano a este de Mandalorian o como un Deadpool que es un antihéroe, sino pasarlo al bando del bien, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es ese quiebre que descubre la misión? La misión es matar a un mini Yoda o un bebé Yoda, que acá André tiene mucha discrepancia conmigo. No es baby Yoda ni mini Yoda, se trata de un bebé de la raza de Yoda, que no sé cuál será, pero no es Yoda. ¿Por qué? Porque Yoda, cuando se presenta en el... ¿Yoda ya está muerto? Uno, que Yoda ya está muerto. Y además que, bueno, Yoda cuando murió dijo que tenía como trescientos y pico años, o tres mil años, no me acuerdo tanto. Entonces, bueno, no es Yoda, es baby Yoda. Y bueno, y como que ahí acaba, bueno, se genera un conflicto, este, la Mandalorian, que en verdad, por la jugosa recompensa, ya se las duda en matar o no a un pequeño mini Yoda. Entonces, pero el robot, bueno, sí, el robot sí tiene todas las ganas de cobrar la recompensa. Sí, entonces la Mandalorian va y mata, bueno, mata entre comillas a este robot, ¿no? Le dispara. Claro, le dispara y lo inhabilita. Ahora no se sabe si este robot, pues, tiene, pues, memoria guardada en otro lado y puede cobrar venganza en un futuro, ¿no? Que quizás se venga eso en los siguientes capítulos. Bueno, de hecho, para ser el... para ser caracterizado por Teke Guatiti, no creo que haya sido flor de un día, entonces... Sí, quizás lo veamos. Sí, luego vamos a volver a ver a este robot y, bueno, y sobre todo la discusión interna del personaje sobre qué va a hacer ahora. Lo que sí creo es que si Mandalorian se pinta como el más chuchis de los chuchis para ser un... Para ser un, este... un cáncer de recompensas, no creo que haya sido la única víctima bebé que haya matado en toda su carrera, o sea... No, no, para nada, o sea... ¿Y por qué a este le genera ternura? ¿Porque no es humano? ¿Porque es Yoda? ¿Porque es un bebé? Hay especismo, hay especismo. Bueno, bueno, ya. Bueno, lo que sí causa o ha causado, pues, revuelo es este mini Yoda. Es porque por primera vez se ve a un... alguien de la misma raza de este poderoso Jedi. Antes, en Clone Wars, si no me equivoco, pues, se vio simplemente ancianos que eran de la promoción de Yoda del, bueno, del templo Jedi. Claro. Y justamente uno de ellos fue maestro de la... maestro temporal del aprendiz de Anakin. Y tiene un capítulo muy, muy bonito y muy interesante que lo recomiendo, que básicamente le enseña... le da como una lección así tipo... Tipo la tortuga y la liebre, algo así, que él es súper viejito y súper lento, pero soluciona el tema y, bueno, la aprendiz es toda desesperada y quiere solucionarlo de inmediato. Y la verdad es que es muy bonito. Y justamente hablan de Yoda, de que Yoda también era súper, así, desesperado cuando era joven. Imagínense, 300 años atrás. Desesperado cuando era joven, cuando también estaba, pues, aprendiendo a ser un Jedi. Y poco a poco, pues, se fueron conociendo y se hicieron mejores amigos este personaje y Yoda. Y claro, ahora nosotros nos preguntamos, ¿quién es este bebé? ¿Será una reencarnación de Yoda? ¿Tendrá, yo qué sé? ¿Será sensible a la fuerza? Es lo que estaba pensando. O sea, primero, ¿quién busca al baby Yoda? O sea, ¿puede ser un rebelde? O, bueno, digo, puede ser uno de la nueva orden, o puede ser un rebelde, no se sabe. Este, ¿qué de especial tiene? Y si esto también deja la pregunta si es que todos los de la raza Yoda ya nacen de por sí con poderes para el bien, para el lado de la fuerza. Entonces, bueno, hay muchas preguntas y hay que responder, ¿no? Sí, como también, por ejemplo, ¿por qué lleva el mismo traje, no? Que Boba Fett. O sea... Es un guiño, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hablar más adelante? Bueno, yo no creo que sea un guiño, yo creo que se va a explicar mucho más adelante. Quizás, o sea, puede ser, ¿no? Especulando. ¿Se encontró el traje y lo contrataron a cazarrecompensas por llevar el traje? Puede ser. O puede ser uno de los clones, tranquilamente, ¿no? Que ha vivido muchísimos años fuera o alejado del conflicto armado. Además, es un poco tonto tener la misma vestimenta siendo un cazarrecompensas que la de Boba Fett, si es que los cazarrecompensas buscan infiltrarse, ¿no? Es decir, si todos los... Es como que todos los mercenarios tengan el mismo disfraz, bueno, ya sabes quién es el mercenario. ¿Sabes qué me parece sumamente curioso? En Old Republic, en el videojuego, hay también cazarrecompensas que tienen el mismo traje. Ya, pues entonces... Y te estoy hablando que Old Republic es 200, creo, años atrás de lo que sucedió en las dos primeras trilogías. Bueno, son cosas que no tengan... Bueno, son cosas que realmente nunca nos van a explicar. El videojuego tampoco nos explica mucho. El videojuego simplemente tiene unas cinemáticas alucinantes. Pero luego de eso nada más, ¿no? Y tampoco te explica mucho acerca de los Jedi ni de los Sith. Pero bueno, en fin. Lo que sí es que los fans han notado que, a pesar de que es el mismo traje o un traje similar, no lleva las mismas marcas o los mismos colores que llevaba Boba Fett. Cosa que hace pensar que posiblemente sean de diferentes regiones o de diferentes departamentos de estos cazarrecompensas. Si serán organizados, quizás los cazarrecompensas... Posiblemente. Mira, si es una organización que lleva desde Old Republic hasta el momento, bueno, en la nueva trilogía ya no se ha visto cazarrecompensas, pero puede ser, ¿no? Y sería bacán, ¿no? Que se explique eso en la nueva película que se va a estrenar ahora en diciembre. Ojalá. Bueno, pero vayamos a las referencias de guerras clónicas. Hay una referencia a guerras clónicas, si no me equivoco. Bueno, la primera referencia que hay es cuando la nave de mando, que es el protagonista, el mandaloriano, se llama Razor Crest. Y ocurre que, bueno, es un modelo clásico en un periodo anterior, que fue en las guerras clónicas. Y que la segunda referencia es cuando el personaje de Pedro Pascal, o sea, el mandaloriano, tiene un flashback en él con su familia, siendo atacado por droides, que son estos droides recontradébiles de los primeros videojuegos de la Guerra de la Galaxia. Que son súper mongolitos y tarabas que caminan todo... Tenían mejor puntería que los Tron Troopers, creo. Totalmente, pero... Y los droidecas, ¿cómo lo han dejado que ya no dejen...? ¿Cómo los droidecas ya lo mandaron al despacho? Porque eran buenos. Es que fueron reemplazados por los clones. O sea, una vez que ejecutan la Orden 66, el canciller ya no tiene la necesidad de seguir construyendo drones y gastar dinero en eso, porque ya tiene millones de clones a su disposición, que siguen todas sus órdenes. Ahora hay que ver si es más barato tener robots que clones. Tienes que alimentarlos al robot. Todos los planetas del Imperio, en ese entonces, antes de la Orden 66, pagaron, todos, todos financiaron ese ejército de clones en un planeta X a donde va Obi-Wan y se da cuenta de esto, ¿no? Ahora, no se sabe exactamente quién es el que mandó la Orden, porque cuando le dicen a Obi-Wan quién fue, le dan el nombre de un viejo Jedi, pero parece que tomaron la identidad de ese Jedi como para justificar la compra de esos clones. O sea, el dinero como que fue trajiversado por debajo de la mesa y tomaron la identidad de uno de los Jedi antiguos como para crear a estos clones. Ahora, vayamos a la siguiente referencia que es al Imperio Contraataca. ¿Tú lo comentas? Bueno, acá tenemos el texto. Se puede encontrar otra referencia en la forma en que Mando encierra a sus prisioneros. Si se acuerdan, pues, de Han Solo, pues, que lo petrifican, pues, exactamente lo mismo. Y de la frase de Leia que le dice, te amo, y él, lo sé. Épico, pues. Épico. Se supone que él tenía que decir, yo también, pero el mismo Harrison Ford le dijo al director que en verdad no sería el estilo de Han Solo. Épico. Y bueno, ya creo que la última es como que ya cierran como que el universo de Star Wars con la unidad de medida de los parsecs, que es la misma que utiliza Han Solo para medir pues la velocidad del halcón milenario, también es mencionada dentro de la serie. Entonces, bueno, está bonito, está muy bonita la serie. Está como que juntando todo el conocimiento que hemos tenido acerca de esto y expandiendo un poquito más, ¿no? De una temporada que no se ha explorado ni en las series animadas ni en los libros tampoco. Ahora, me pregunto aún cuál va a ser, si esta nueva serie va a tener conexión con alguna de las películas para ampliar la perspectiva. Yo creo que no. Yo creo que no, que va a quedar igual que esta película que se lanzó, ay, no me acuerdo cómo se llama, donde consigan el USB donde está el, la... Ah, Rogue One. Rogue One, exacto, no me salía el nombre. Claro, yo creo que va a quedar como Rogue One, una serie, o en este caso de Rogue One, en una película, que cuenta una historia relevante como pie a otra cosa, pero realmente no cambia la historia que ya hemos visto. Bueno, quizás explique un poco de las relaciones entre la primera orden y la, bueno, y la república. Y esta república nueva. Y la nueva república entre el episodio nuevo, o sea, el episodio 7 y el 6. Bueno, puede ser. Igual va a haber este, hasta el episodio 12 que ya he visto que ya han reservado la... Y es más, justamente estábamos leyendo que se ha renovado una segunda temporada, ¿no? Sí, ya está de moda eso, ya dar el segundo pie cuando el primero ni siquiera lo has asentado. Ya se ha anunciado que va a haber segunda temporada de Mandalorian, ¿no? Yo creo que sí, igual va a haber gente que va a estar enganchada. Por más que sea bueno o mal, al menos, no sé si... Mi hermano es súper fan de Star Wars. No sabes cómo se está... Debe estar arañando las paredes para poder comprar su suscripción a Disney Plus, pero todavía no llega a América Latina, así que usar VPN nomás. Sí, usar VPN y ese polar legal nomás. Pero bueno, eso es todo lo que tenemos que decir al respecto. Se tenía que decir y se dijo. Bueno, me escucharán a mí el día de mañana. Yo descaso. Un otro tema, Andrea descansa y nada más. Nos pueden también recomendar algún tema, compartir este programa por supuesto y dejarnos en los comentarios qué esperan de las siguientes producciones que en nada, ya en diciembre se viene la siguiente película. Por cierto, mañana 15 de noviembre se estrena el segundo capítulo de The Mandalorian, por si acaso. Así que si ya están viendo la serie, mañana ya tienen disponible el segundo capítulo. ¿Cada cuánto se va a salir? Cada semana, ¿no? Hasta diciembre. Creo que sí, cada semana hasta diciembre. Ocho capítulos hasta diciembre. Sí. Bueno, aprovechalo. Y bueno, esto ha sido todo. Mi nombre es Andrés Suárez. Yo soy Renato Madurovejo y muchas gracias por escucharnos. Chau, chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau.